Bienvenidos a El Dato Oculto y vamos a seguir en la línea de las colecciones. De ese dinero que se invierte, pues por un gusto básicamente, y también en la línea de Star Wars. Ya lo saben que el martes pasado fue el día de Star Wars, el May de Forth. Y obviamente, pues hay muchas marcas, hay muchos juguetes, hay mucha gente que se sube a las colecciones. Y una de las más importantes, particularmente en los últimos 20 años, es esto, es Star Wars Lego. Llevan 22 años trabajando junto y aquí unos ejemplos de los juguetes más caros, particularmente cuáles, pues los que nacieron al principio de esta unión comercial. Es decir, hace 22 años, muy pocos creían que la compañía Lego podría subsistir y se unió a marcas ya conocidas o franquicias de películas. Y ahí estaba Star Wars que relanzó para el episodio 1, 2 y 3, pues esta línea de juguetes que han sido un éxito. Y ustedes se encuentran, por ejemplo, en el número 5 en cuanto a los precios. Y ojo, aquí estoy hablando de precios que ya se encuentran en plataformas digitales, ya no están en tiendas porque son muy antiguos. Un Sandcrawler o este vehículo en donde, por ejemplo, los Jawas se llevaban a R2-D2 y a C-3PO para vendérselo a Luke Skywalker está en unos 7 mil pesos. Ese todavía es medianamente accesible, es una lana 7 mil pesos. Pero, por ejemplo, la nave de la princesa Lea, el Tantip 5, si ustedes se acuerdan, al inicio del episodio 4, cuando Darth Vader captura a la princesa Lea, justamente la nave de Darth Vader, pues absorbe, o la nave del imperio, a esa navecita de la princesa Lea, que es la jefa de la rebelión. Unos 10 mil pesos, más o menos, obviamente, con todo y sus figuritas, que son las que van a formar parte de esa navecita. Pero miren, tenemos, y vamos a subir un poquito de precio, aquí la cosa ya se dispara, un Imperial Destroyer, o estos transbordadores gigantes del imperio, que son unos triángulos fantásticos enormes. Pues ese, para que se den una idea, el de 38 mil pesos, más o menos mide unos 60 centímetros de largo por unos 30 de alto. Es una nave bastante grande y se necesita un espacio, pues digamos que importante en alguna, en algún librero o en alguna repisa para colocarlo. La estrella de la muerte, y es en particular, porque han salido varios, lo que ha hecho la compañía de Lego es, cada tanto tiempo, sacar otra vez el vehículo. Y obviamente los más nuevos cuestan menos, siendo los originales, los que están en caja, los que salieron hace, les digo, 20, 22 años, los que cuestan más. Esa estrella de la muerte, además es como en varios espacios, tenemos varias situaciones, en donde, pues, en alguno está Chewbacca enfrentando a los Stormtroopers. En otro está la princesa Lea y Luke escapando colgados de una cuerda, y así, esa estrella de la muerte, más o menos unos 40 mil pesos. Y este, este sí se lleva, pues, la medalla de oro, el Millennium Falcon, la nave icónica de Star Wars, la nave de Han Solo, en donde rescatan y al final salvan a la rebelión. Y que es una nave que ha participado en prácticamente todos los episodios, 112 mil pesos, la nave original, les digo, de aquella primer serie, que salió hace 22 años, cuando se unió Lego con Star Wars. Para que vean que las colecciones, que son, pues eso, al final del día, son puro hobby, son pura afición, pueden llegar a generar descomunales precios. Entonces, imagínense nada más, 112 mil pesos, ustedes lo pagarían por una navecita que se va a llenar un poquito de polvo en la repisa. Yo sí, caray, eso es lo malo. Me queda clarísimo que sí, no, ni de chiste. No, es demasiado dinero, más de 100 mil pesos esto que estoy viendo en pantalla, pero de verdad hay gente que paga eso y más. Eso y más, hay colecciones, la más famosa la encuentran en internet. Que es el rancho Obi-Wan, me parece que se llama el rancho Obi-Wan, que tiene la colección más importante de mercancía de Star Wars, no solo de Lego, de cualquier tipo de producto. Y es invaluable, o sea, llega a tener más valor que las cosas que tiene el propio Lucas en su casa, que se utilizaron en la película, imagínense nada más. Así las cosas, el Lego de Star Wars es una afición. Ahí están armando un halcón milenario, precisamente. Perfecto, muchísimas gracias, señor Esteban. Muchas gracias. Que tengamos un buen día. Igual.